Princesa Paola Princesa Paola, te admiro y te canto Paola, 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 sigo suspirando Princesa Paola, bella como estrella Que brilla en la tierra del príncipe Alberto, belgique de amor Y en los corazones caen lluvias de plata Nuevas esperanzas en el alma palpitan El mundo entero te aclama y te gritan Paola, Paola, princesa bonita No, 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 no Paola, 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 sigo suspirando Princesa Paola, bella como estrella Que brilla en la tierra del príncipe Alberto, belgique de amor Y en los corazones caen lluvias de plata Nuevas esperanzas en el alma palpitan El mundo entero te aclama y te gritan Paola, Paola, princesa bonita A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-AH Y en los corazonesении caen lluvias defik adapted Entre-Herstedades de la misma fe Argentina